Cuando terminan en corte hay que dejarlos, ¿viste? Nos los están dejando. Sí, pero de ahí, casi ahí en el finalcito estaba invitado Morris a vuelta y media como está invitado Fede Buongiorno. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan tanto tiempo? Muy bien. Nos veo distintos, cambiados, crecidos. Un poquito. Un poquito, todos, todos. Un camino vivido, recorrido. La verdad que sí, la verdad que sí. Gran hermano nos cambia a todos y me parece que esto es lo que nos trae hoy en día, ¿no? Fede nos visitó hace un tiempo fanático de los reality. Sí, por supuesto. Nos ha contado de realities que ni conocemos, que se ven pero ahora está en el Mundial. Y sí, este es el campeonato final de todos los campeonatos, es el evento cultural televisivo que para un poco el país, ¿no? Voy a preguntar para arrancar, si me permitís, Juli. Con honestidad, ¿cuál era tu expectativa para este gran hermano? ¿Y se cumplió, superó o no llegó? Mirá, la verdad creo que terminó siendo bastante acertada mi predicción. Yo sentía, a ver, siempre estaba la pregunta de bueno, el gran hermano la rompió, eso es indudable, te guste o no, exitazo de rating, fenómeno cultural. Mundial. Puede, sí, puede este gran hermano superarlo o por lo menos llegar a ese nivel. Yo siempre fui realista y dije, a ver, es imposible que llegue a ese mismo nivel de influencia y de impacto por una cuestión lógica de que primero la televisión, o sea, está en un buen momento, no es el mejor, y segundo de que el año pasado era la novedad, no era como el gran regreso a la televisión del formato. En ese sentido, si vamos estrictamente a los números, yo creo que se sostuvo bastante bien, está en una... estable y con respecto al contenido, yo anticipé que el año pasado era como una cuestión un poco más pacífica, teníamos los quilombitos, por supuesto, pero era un poco más sereno a lo que es este año y me imaginé que la gente iba a buscar otro tipo de perfiles y creo que realmente, no quiero decir que hizo un giro de 180 grados, pero por lo menos de 120 porque es muy distinto, la verdad. ¿Vos decís que el casting ya fue muy distinto la búsqueda del pasado a este? Yo creo que sí, yo por lo menos siento que se esperaban un poco también de la producción esta cosa de, bueno, hay que innovar con un par de cosas, a ver, siempre se buscan los estereotipos, los lindos, los más grandes y demás, pero me parece que se sabía que por lo menos había ciertos perfiles que había que buscar y creo que en ese sentido lo lograron. ¿Y qué tiene este con respecto al anterior que a vos te guste mucho? Es decir, acá acertaron en este cambio. Yo creo que a mí lo que me gustó, o por lo menos lo que me venía gustando, era el tema de la confrontación así. A nadie le gusta la violencia, pero bueno, de quilombo un poquito más quilombo, ¿viste? Que se carajen, rápido. Claro, porque se acuerdan que el año pasado era muy todo centrado en Alfa, en las cosas que dice Alfa, que si bien muchos comentarios eran desacertados y demás, no estaba esta cosa tan de la pelea, ¿viste? Cada tanto tenía sacótico en el queso rallado y demás, pero este año ya arrancamos y al tercer día se estaban gritando, casi tirando cosas. Eso me gusta a mí. Y vos decís que lo hacen un poco a propósito, que dicen, vamos, o sea, ya se sienten parte de como de un programa de televisión, saben para qué se anotan, para qué van al casting y por qué quedan y quieren pelar, como que está un poco forzada. Yo creo que hay un poco de eso. También noto lo contrario, ¿no? Que está forzado ahora el tema de la paz. El año pasado ganó Marcos, que era un perfil muy distinto, entonces hay muchos que este año dicen, listo, soy joven, lindo, tranquilo, la juego a esa y no les estaría saliendo. Eso es lo interesante. Ahora está como muy instalado, mucho más que el año pasado, la idea de vamos a sacar a las plantas, ¿viste? Vamos a ir a con la cortadora de Césped, vamos a sacar a todas las plantas de la casa y me parece que hay muchos que están diciendo, cheque injusto, porque yo vine acá a pasarla bien, a ser tranquilo, a ser bueno y no me está saliendo. Y eso para mí es maravilloso porque, gran hermano, al fin y al cabo es un juego, obviamente es un juego de convivencia, pero es un programa televisivo, es un reality y para mí el que no rinde, no rinde. Y yo siento, perdón, con lo poco que conozco, pero que además también van un poco a buscar laburo futuro. Por supuesto, es que siento eso, hay muchos que están entrando por los seguidores y se está notando mucho, o sea, desde afuera estamos diciendo, bueno, sos lindo, sos joven, sos tranquilo, pero con eso no nos alcanza para un formato televisivo. ¿Y qué rinde más? Porque también si te vas medio pronto, ya estás de panelista, ya estás interactuando con conductoras, conductoras que por ahí... Menos competencia tenés. Claro, estás teniendo otro rol que lo vas aprendiendo en el camino, no estás en el ojo de la tormenta. Sí, eso es verdad, el tema es que también si vos te vas tan temprano, a ver, todos los domingos se va uno, ahora se fueron dos, por ejemplo. Vos sos la novedad una semana, si el domingo sale uno más interesante que vos, chau, seguimos de largo, ¿entendés? Y más que el año pasado, porque el año pasado se acuerdan que los primeros eran Holder, Martina, Juan, que tengan la opinión que tengas, serán perfiles un poco más interesantes. Este año, como está esa bajada de, che, saquemos a las plantas, la verdad que ya la gente se olvidó de los primeros eliminados. Entonces, hasta cierto punto te conviene, porque las cosas se renuevan y la gente encuentra nuevos perfiles que le interesan más. ¿Y qué conflictos hay desde que arrancó así los que están en los primeros puestos? Bueno, imagino que hay muchos de los oyentes que no lo están siguiendo Gran Hermano, aún así creo que es muy interesante cómo se fue desarrollando la trama, porque todo esto arranca con Juliana alias Furia, que ya con ese sobrenombre se imaginarán lo tranquila que es, que un poco arranca como el outsider, ¿viste? Yo la vi y dije, no hay manera que esta mujer no sea la primera eliminada viendo lo que pasó el año pasado. Y arranca como ese foco de conflicto, segundo día entra Sabrina, que seguramente habrán escuchado mucho de ella esta semana, y bueno, entra y gana la prueba de líder y ella se pone odiada con Sabrina. Entonces la gente automáticamente la odia, pero lo que empieza a notar es, che, esta chica es un punto de conflicto, le vamos a dar un voto de confianza. Pasa una placa, pasa dos, pasa tres, y de repente hoy es la candidata ganadora. Lo que pasa un poco con Furia es que, contrario a todos los demás, no busca este perfil pacífico, no busca, bueno, la convivencia, no busca agradar. Ella sabe que cae mal en la casa y no tiene problema de mostrarlo. Y claro, todos decían, dejémosle hablar sola que se va a ir. Y así, y todo se ganó el cariño del público. Eso es, creo que el gran momento de la temporada, no como ese giro de tuerca de decir, mira, el conflictivo también puede caer bien y también puede ser humano. ¿Y qué conflictos surgen con Furia? Y ella, Furia un poco, hace un grupo con mujeres, mujeres mayores de 30 años, que capaz no es el perfil del año pasado, que llegaron a la final tres pibes jóvenes de veintipico de años, y hablan mal de la gente. Y eso a la gente le gusta de poco, y eso es el conflicto que empieza a generar con el resto. Le empieza a decir, vos sos falso, vos sos planta, vos sos aburrido. Y eso como que empieza a decir, ¿sabés que tenés razón? Muchas veces, obviamente, la agresividad y la violencia a veces se van un poco de mambo, pero la gente le dice, che, me gusta porque sos real. Y esos son los conflictos un poco que van surgiendo y que un poco la casa lo que empieza a hacer es, en vez de confrontarla, quedarse callados y quedan muy sumisos. En vez de decir, mirá, qué bien que la hacen, cómo se quedan tranquilos, la gente dice, che, sos un bodrio, ¿por qué no le pones un freno a esta mina? Pero vos estás como recalcando mucho, si bien a veces se van de mambo, la violencia no. Pero, ¿es la violencia no? ¿O cuando hay un conflicto grande que se pasa de la raya, hay un morbo? Obvio, es que también la gente es muy mentirosa con eso, ¿viste? Porque la gente dice, no, no nos gusta el conflicto. Yo me hago cargo, a mí mi conflicto me encanta. Obviamente, se han cruzado ciertos límites, pero también, a veces, perdóname, ¿límites que se cruzaron? No, bastante querida, justamente la mano derecha de Furia, que era Catalina, que le dice a un compañero homosexual, el domingo te vas puto. Y él se lo toma mal porque dice, me estás diciendo puto porque soy gay, ella le dice, no te digo puto porque es como una canchereada. Eso la terminó sacando de la casa por el tema de que, más allá del comentario de puto, era muy como in your face, ¿viste? Todo el tiempo, ah, le gritaba, le gritaba. Pero fuera de eso, el conflicto gusta igual. O sea, incluso si te saca la gente, después quiere que vuelvas a entrar, porque hoy ella es la perfilada a entrar al repechaje y en otros perfiles más tranquilos que no hicieron nada, que fueron buenos, que objetivamente serán grandes personas, pero a mí no me interesa eso en la casa, ¿entendés? Hay como cierta hipocresía de banco que se pelen, pero después te hago pagar a vos el pato. Claro, por supuesto. Y yo un poco lo que invito a la gente a entender es que, sí, seguramente perfiles como el de Furia o Catalina o lo que sea, capaz no sean los más agradables para tener en tu casa todo el día. Pero a mí no me interesa cómo convivan ellos. A mí me interesa el show y digo, la vara de lo moral es relativa porque yo no estoy ahí adentro. Estás en televisión. Estás en televisión, yo no estoy ahí adentro, yo no tengo el problema de vivir con vos y también es eso. Ellos no están solo conviviendo, están participando de un programa y de un juego. Entonces, hay cosas de la convivencia cuando dicen, no me dejan dormir. Yo te entiendo, hermano, yo me quiero morir, pero te hubieras quedado dormiendo en tu casa. Y esa es un poco como la revisión nueva que hacemos sobre este programa, como qué cosas queremos ver en televisión. ¿Y dónde está ese conflicto que se está buscando todo el tiempo? No, y creo que pasa por ese lado. El tema es que ahora todos quedan un poco sumisos ante la presencia de Furia y ahora están todos como planchados. Y ella se calmó además también porque entendió un poco el juego, vio que su compañera se fue por irse de mambo y recalcula y ella juega un juego un poco más cerebral. Pero me parece que también llegamos a un punto, por ejemplo, a Noche del Moro lo sienta y les dice, chicos, yo no puedo creer que entro todos los días acá, hablo y nadie me contesta. Que es algo inédito porque la gente que se anota Gran Hermano... Es mi mamá. Claro, es como la profesora que te dice, chicos, nadie me da bola. Pero es la verdad, te anotás un programa como Gran Hermano que sabés que es exposición, las 24 horas que venís te creés una estrella porque muchos de estos chicos son jóvenes, son lindos, pero no aportan absolutamente nada, no tienen ni la capacidad. El otro día discutían porque no sabían lo que era la palabra avaricia. Bueno, no tienen la capacidad de generar nada y creen que porque fueron elegidos a Gran Hermano son las grandes estrellas del futuro y me parece que hay que tener un poquito más. Pero eso también no es morbo. Sí, pero te digo... Cuando ves a Isai que se creen un montón y eso es lo lindo de bajarlos también. Pero bueno, ya hay un morbo ahí lindo que se entra en el pecho y un bosque eso. Cuando se la creen mucho es hermoso bajarlos de un hondazo. Siempre, en general, pero viste que el público tiene como esa cosa un poco de ventaja. Y justamente a esta chica Cata lo que le pasó un poco es que ella empezó a decir el domingo te vas, el domingo te vas, el domingo te vas. A cualquiera la gente dijo no, ¿sabés qué? El domingo te vas vos. Y más allá de que a mí el perfil de ella me gustaba, lo entiendo desde ese lado porque realmente lo peor que podés hacer en Gran Hermano es subestimar al público. Empezaban a decir cuando estaba Furia tan problemática y demás todos le decían no, porque cómo puede ser que la gente banque esto, esta sociedad. Y la gente decía ah, si nos creen que somos malos podemos ser peores. Y la dejaban en la casa. El tema es que con tantas ediciones me imagino las personas que se anotan o que quieren ser parte pueden creer que la tienen. Claro. Que ya saben porque fuera un público que quiere la gente y con cada ecosistema que se arma genera una dinámica nueva que está de cero. Es exactamente eso es lo que decís vos porque ahora están todos como diciendo el público cambió. Yo no sé si el público cambió tanto. La gente no puede cambiar en seis meses. Digamos, somos del mismo país. Bueno, no sé si el mismo país pero más o menos. Digo, me parece que es como decís vos cada casa tiene su configuración y su microclima y eso hace que ciertos perfiles despierten más o menos interés y un perfil como el de Marcos hoy tiene casi ninguna chance de ganar. Y eso para mí es emocionante. Es el verdadero interés de un reality. Y ayer se fueron dos. Sí, se fueron dos. Se fueron Alan y Denise. Perfiles diferentes un poco también porque ¿qué pasa esta semana? Del Moro les dice chicos, esto es un bodrio básicamente. Empiecense a despertar porque si no, chau. Se lo dijo así en vivo. Sí, se lo dijo así. No entienden los chicos. Son como duros, ¿viste? Para ciertas cosas. Entonces dijo, bueno, no entienden, ¿saben qué? Van todos a placa y esta semana el voto es positivo. Recordemos que el voto siempre es negativo. Siempre votas el que querés que se vaya. ¿Y qué pasa con eso? El voto bronca hace que gente tranquila pase desapercibida. Entonces esta semana va a ser el voto es positivo. Si vos no generas nada, te vas. Y quedan en placa a final cuatro chicos que son Sabrina, Alan, Denise y Bautista, casualmente las únicas dos parejas de la casa. Por un lado, Alan y Sabrina que no son parejas. Sabrina tiene pareja afuera. Bueno, todo un quilombito. Ya se armaron parejas ahí dentro. Son las dos parejitas. Bautista y Denise son la pareja más conformada que pobrecitos, a mí no me generaban nada, ¿viste? Tan aburridos. Vayan afuera, decían felices. Claro, y Alan y Sabrina no son una pareja conformada porque Sabrina tiene afuera pero claro, el Kun Agüero ya salió, dio un comunicado, dijo no la banquen a Sabrina, después se arrepintió. No, no, toda una cosa, hay una trama aparte, pero bueno, se toquetean bajo las sábanas, no sé cómo quieren que lo llamemos, son una pareja. Entonces quedan ellos cuatro y se va uno y uno, Alan y Denise. Denise es una chica, mi amor, pobrecita, que yo jamás he visto un personaje tan aburrido en mi vida, debe ser divina, pero no, ¿viste? Santiago le hablaba en la gala y decía, ¿eh? ¿Cómo que eh? O sea, tenés un trabajo y decía, pero yo me maquillé, yo hice la skin que me caí, yo di contenido. Bueno, eso ya no es contenido, mami. Y el otro, que además de ser aburrido, tuvo comentarios muy desafortunados sobre las mujeres, diciendo, esta me la voy a agarchar para bajarle dos humos, esta está tan caliente que se tiene que, bueno, ¿viste? Cosas un poco, y la gente ya le tenía bronca y lo quería sacar. Pero acá es, para mí es el doble de humillante porque todos van a placa y a vos la gente te saca, no por voto negativo, sino porque nadie quiso gastar plata para que te quedes. Claro. Ese sentimiento debe ser terrible. Pero lo interesante es que esas dos... Qué inteligente lo que está haciendo la producción porque me parece que es una linda forma de sacudir el avispero porque si no, no pasaba nada. Son muy aburridos y todavía quedan plantas, por eso te digo... Plantas, me gusta. Sí, sí, son las plantas. Bueno, ahí le dicen los caracoles ahora. Pero es como, ¿viste esta idea de... Yo entiendo que están conviviendo y que sean tranquilos y demás, pero están en un juego que dura seis meses porque esto va a terminar en junio barro julio. O sea, si esto se hunde ahora, ¿qué nos queda para los próximos meses? La realidad es que un show no puede depender de una sola persona como es Furia, porque si no... Además, si ella no tiene con quién tener conflicto, ¿qué va a estar hablando sola? ¿Y hoy sentís que está todo apoyado en Furia? Y un poco sí. La realidad es que sí porque además es como que ella termina dando todo. Da el contenido romántico porque se quiere comer a Lisandro, da el contenido de juego porque es la única que se sienta en el confesionario. Saben, es eso, los miércoles van a nominar y los escuchás decir, no, bueno, yo por afinidad y ya van dos meses, ¿viste? O sea, dame otra cosa, ¿viste? Pero bueno, quizás... ¿Y eso sentís que preocupa producción? Y yo creo que inevitablemente sí. A ver, el programa está rindiendo muy bien igual. Ayer picos de 20 puntos, incluso teniendo una competencia fuerte como la es la final del Bailando y Guido con los 10 millones. O sea, 20 puntos en un programa como el de ayer es un numerazo. Pero para mí la preocupación es más a largo plazo, ¿viste? Como si estos chicos se hunden ahora, que son 10, 14, ¿qué pasa? De acá a un mes. Pero bueno, también está bueno porque le van encontrando la vuelta, ¿viste? Ponen un teléfono rojo que te llama y capaz te dice che, estás nominado. Ahora, por ejemplo, hoy entra del moro a la casa y les va a leer a todos una palabra que les dejan los familiares, que puede ser desde hasta, no sé, bien o, no sé, avivate. Y eso sacude el juego un poco. Sí, está muy bueno eso. ¿Ya lo hicieron en otra edición? No, siempre está esta cosa de los familiares más adelante. Igual está bueno, si entran los familiares ahora la verdad que no hay mucho que hacer porque no los extrañan. Bueno, igual de hecho tuvimos hace poquito un abandono, no sé si se enteraron, una participante abandonó porque extrañaba a los hijos. Al toque empezar, ¿muchos hijos tenían? Sí, el tema es que tiene un hijo muy chiquito, bueno, igual fue muy criticada, hubo ahí todo un tema en el debate porque los analistas la agarraron y le dijeron sos una irrespetuosa y a la gente le pareció un poco mucho y en su reemplazo entró otra persona que también, bueno, es una señora grande, ¿viste? Como es complicado entrar ahí cuando no tenés un lugar porque también un poco te aíslan, el año pasado no sé si se acuerdan teníamos a Camila y Ariel que entraron re tarde como que ya era de otra cosa y les costó también adaptarse. Pero bueno, yo creo que es un poco esa búsqueda de generar generar generar. ¿Cuántas similitudes con películas de cárcel, no? Es muy carcelario este año. Es muy carcelario. Se pelean por los puchos, bueno, la pelea esta que les cuento del Domingo te vas puto es en base a una pelea por cigarrillos. Que uno le quería, que uno es peluquero y tiene un tema con los cigarrillos que necesita consumir mucho y le dice a la otra, mira, quedar tus puchos. Y eso no es clave de humor, ¿se lo dicen en serio? No, totalmente, es totalmente en serio y la otra salta y le dice ¿cómo me vas a tratar de vender? Una cosa totalmente carcelaria, es muy del pabellón. Muy bien. Pero es hermoso las similitudes con la vida real hasta asustan un poco, te digo. Y bueno, también está esta lectura que hace mucha gente de tiene que ver con el clima político, que queramos ver el quilombo porque estamos acostumbrados del tipo de líderes, como siempre a mi gran hermano me parece interesante por ese lado también, ¿no? Y en el contraste aparte con el que terminó hace poco. Es maravilloso. Pero ahí ya se busca otra cosa. Ya se busca otra cosa. Directamente, acabamos de tener que dan uno jovencito buenito, tranquilo. Claro, y este año si sos jovencito buenito, tranquilo y lindo, te castigan. Te castigan. Pero está bueno porque a ellos los incita todo el tiempo a no confiarse y eso de que vi un gran hermano o vi una cosa, no tenés idea. No, aparte cambia el humor social, cambia la televisión y todos los medios. Honesto me divertí un año, me dejó de divertir. Tal cual. Y vas a ver, te llevo a otro plano. ¿Por qué hoy las novelas argentinas no rinden? Bueno, porque el público busca otra cosa. Para mí es inexplicable por qué las novelas turcas rinden. Es increíble. Viste cuando, o sea, la televisión también es así. De todos modos, te digo que el gran hermano está midiendo un montón, le está yendo recontra bien. El tema de las redes sigue porque es el programa por lejos más comentado de las redes y también atrae un público que la televisión en general no atrae. Pero es interesante cómo buscamos otra cosa. Bueno, a Fede Bongiorno lo leen en Twitter también porque sos el especialista en gran hermano. Un poco sí, ya podemos decir que sí. ¿Cómo es tu consumo de gran hermano? Aparte de que sos especialista y todo lo volcás y podemos saber todo en tus redes. ¿Cómo consumís vos, gran hermano? Un poco cambió este año porque el año pasado cuando yo estuve acá, bueno, si se acuerdan que la primera vez me sacaron en un tabla de crucero que salí por llamada. Bueno, ya este año, por ejemplo, vacaciones no me pude tomar. Pero un poco cambió porque el año pasado era, bueno, instalándome, era muy fan y hoy ya un montón de gente como que me tiene como una fuente confiable, ¿viste? Entonces, bueno, por ejemplo, ahora acá mismo en Cuarzo estamos haciendo un programa todos los días de stream con Gastón Tresegué, Laura Uffal, Maite Peñuñori. Así que, bueno, también es un poco menos tiempo al que le puedo dedicar al minuto a minuto. Sigo con los resúmenes, por supuesto. Pasa que también ahora la casa está en un momento complicado, más lento y no sé si es lo más interesante, pero siempre trato de meter esto de las encuestas. Me divierte muchísimo el tema de medir, ¿viste? De qué piensa la gente, de ir como tratando de ver qué está sintiendo la gente. Y hoy me interesa mucho más el tema este de cómo debatir el juego, analizar las perspectivas, ver cómo actúan entre ellos. Como es otro gran hermano, también lo veo desde otro lado. Y aún así sigo siendo el enfermito que lo mira minuciosamente y que observa cada conversación porque es un formato que amo, como amo todos los realities en general. A mí, ¿viste esto de la cosa humana, de la conexión? ¿Sabió algo nuevo desde la última que nos vimos? ¿Algún reality que dijiste oye, mira, en Uganda apareció esto? Estoy muy en Uganda. No me sorprendería. Estoy muy enganchado con un reality que se llama The Traitors que ahora se está haciendo en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, España, Canadá. Espero que llegue pronto a Argentina. Hasta ahora no lo sé de todos los países con guita. Va a costar que yo. Claro, sí, sí, sí. Es un poco, ¿vieron el Among Us? ¿Se acuerdan cuando jugábamos el juego de la mafia? Se llevan a toda gente a un castillo, son ponerle 15 personas, ¿viste? Y agarran a tres y le dicen, bueno, ustedes son traidores, el resto no lo sabe. Todas las noches tienen que matar a alguien, a matar, entre comillas, ¿no? Podría ser, pero en este momento no. Tienen que eliminar a alguien y el resto tiene que votar quién creen que es el traidor. Es un concepto súper sencillo, pero que acarrea un montón de cosas tan humanas y tan copadas, porque es toda la cosa de la paranoia de tu amigo puede ser el que te está traicionando, es un formato que está rindiendo bien en todo el mundo. Yo sigo mucho el de Estados Unidos y el de Reino Unido, pero también vi el de Nueva Zelanda y estaría buenísimo que sean acá, porque de hecho en Estados Unidos de esta temporada lo que están haciendo es hacerlo con todos los ex participantes de realities. Entonces capaz te cruzan... Tócate un ball store. Capaz te cruzan gente que no te imaginabas nunca, no sé, como que te pongan acá a Alfa con Elba de Masterchef. Y es atractivo. Está buenísimo, está buenísimo y en esa cosa psicosociológica es reinteresante ver cómo las personas desconfían o son malísimos pensando quién es el asesino porque capaz alguien dijo una palabra de más y dice ah no, este es de redes confiable y pobre capaz era bueno. Tenés que conducirlo vos. Es un montón, pero sabés que es uno de los pocos realistas porque siempre me preguntan ¿te anotarías a gran hermano? Sí. Pero ni drogado, pero algo así me gusta porque esa cosa del juego... Pasa que en Argentina hay que eliminar a alguien por ahí se lo toma en la pecho. Ay, no era así. Obvio. Por ahí de golpe empiezas a ver facas. Claro, es que siempre está esta cosa de que viste de afuera nosotros decimos no, es un juego, si te traicionan no pasa nada pero adentro es tu vida, no es un juego. Obvio. Para estos pibios que conviven seis meses vos me traicionás a mí y me nominás y yo la verdad que está todo bien con el juego pero me dolió, ¿entendés? Me odio. Es entendible eso también. en distintos lugares que se va haciendo los ves con algún patrón similar. ¿Sabés que para mí es lo mismo en todo el mundo? Eso es algo que me explica mucho de la sociedad y de cómo funciona el cerebro. Digo, yo veo a todos los gran hermanos del mundo y la gente más o menos se comporta igual, ¿viste? Vos tenés en Estados Unidos y en Canadá un formato distinto al nuestro que es que no vota la gente, votan ellos. Es todo entonces muy centrado en la estrategia y también el público, ¿viste? Tiene más bronca porque no puede hacer nada. A veces si uno es favorito y es la peor persona que conociste en tu vida no lo podés eliminar. Pero digo, la mentalidad no cambia mucho y de hecho el año pasado yo también sigo mucho Brasil que es otro idioma, es Latinoamérica pero es totalmente diferente y aún así la piba que ganó era como Marcos, ¿viste? Una piba tranquila, buena onda que muchos decían esta planta aburrida qué sé yo y este año en el nuevo gran hermano están diciendo no permitamos que vuelva a ganar una planta o sea, es tremendo cómo los comportamientos se repiten como si nada, ¿viste? Y somos sociedades totalmente diferentes. Gracias, Fede, un giorno te esperamos en cualquier momento. Cuando quieran, cuando quieran si hay algún quilombito le pegan a alguien yo voy a estar acá. Nos actualizás. Me encanta, y besa Seba. Besa. Vuelta y media en verano y media en verano y media Gracias.